Hola, Lorentainers Hola, mis haters Buenas noches, este es un vídeo de la letra y vamos a hacer una ronda de chistes malos con chupitos, ¿vale? Ellos llevan ventaja porque yo ya voy he venido de fiesta Vale, pues os los presento os los presento esta es Bea Oye, mira Bobby les ha apagado, ya me estáis tocando a eso ya, hombre ¿Cómo que lo apague este bicho? ¿No que lo coja? Tenemos aquí preparados los chupitos tenemos aquí tres vasitos para cada uno vamos a beber agua agua mágica y esto es anís del mono que no anís de leto que no puedo hacer yo propaganda ¿Qué coño? ¿Que no sales aquí? ¿Venieron más para mí que no? ¿Que no muerdo, tío? ¿El pelo no huele mal? Vale Venga, chico ¡Fotopadres! ¡Qué milonazo! El juego consiste en que si la primera persona de los tres se ríe pierde y tiene que beber un chupitazo de la mierda esta que nos hemos traído aquí porque nos puede decir chupito Bueno, vale, chupito ¿Quieres dirigir tú el vídeo hoy? Vamos a empezar la primera ronda ¿Dónde vas, Paco? A por estiércol para fresas ¿Pero por qué no te las comes con nata como todo el mundo? Los tres, está a los tres No, no, si yo no me traigo No, no, vale Si te has reído, mi ni yo Para fresas Está bueno Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? ¿Padece usted un ocito? Qué malo, tío Ronda para mi niño Vale, échale poco a Lorena Tiene 35, tío ¿Y eso qué significa? Pues que... Que tiene como una putera de fumar Buenas ¿Cuánto cuesta el autobús? Un euro Pues que se bajen todos que me lo quedo Penoso No ha hecho gracia Mamá, América está muy lejos Calle y sigue nadando ¿Es Doricú o Nemo? ¿Qué dice? Sigue nadando Mamá, el abuelo está malo Pues apártalo y comete solo las patatas ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Venga, vea, chupito ¿Qué te ha reído? ¿Te ha reído? ¿La chorbata? ¿Te ha hecho gracia? ¿Y se la has enreído? La que se está riendo La chorbata ¿Te ha reído tú? ¿Pero qué coño? Yo no me he reído Yo la pobre... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Puedes hacer dos cosas a la vez? No, soy hombre Es más divertido que enterrar a un niño muerto en el desierto Enterrarle vivo y jugar a buscarle Pobre niño Me he reído, me he reído Se abre el telón y aparecen el número 1 y el 2 llamando al telefonillo ¿Cómo se llama la película? ¿Está el 3? ¿Está el 3? Uf, Dios, que los cuentas fatal ¿Es que coche usa papá noel? Un culta Un Renault Joder, Racio Ah, que ya me has puesto a mi chupito Hombre, te has partido el culo Por favor, no te has puesto a pedir el malo Y la Bea también se ha reído No, yo me río de ella Mamá, mamá Que en el colegio me llaman peludo Ricardo Ricardo, el perro habla Te has río tú Que te no me vas a salir Es que voy a taja ya, eh ¿A quién? Bea No, he luctado Ya verás luego cómo se va a oír Bea ¿Por qué los negros no se bañan en la playa? ¿Por qué es antihiciénico para los perros? Se ha reído el puto a mi niño Hombre, que sí se ha reído Hombre, que sí se ha reído Pero que se ha reído Pero no vivo Tres En el cambio de estos chistes Me hacen gracia Y se diferencian las pizzas de los judíos Hombre, que las pizzas no gritan cuando las meten en el horno Tío, es que tenéis mucho corazón Tío, Antonio, ¿cómo has elegido eso? Yo ya no, me han despedido ¿Qué sí? ¿Por comerte el bingón Krispy? No, le tiré un poco de unicornio a la cara Minillo, Minillo, escúchame Minillo, escúchame ¡Popelli! ¡Puto Popelli! Me hacía siempre un bingón en la cara Me dijo así en plan Estás despedida ¿Y te has despidido? Sí Si ya no estoy trabajando ¿Por qué no es el bingón? ¡Pues Popelli! A ver, es que la pelga ¿Está pedo? No, tío, pero tengo calor Está pedo No, tengo calor No, es tal pedo Dame una... No, tampoco Mamá, mamá, me das una galleta Niño, están encima del frigorífico Mamá, es que no tengo brazos Ah, si no hay brazos, no hay galletas Mi niño no se ha atacado, tío ¿Qué? ¡Madre de Dios! Que te meto un coletazo que te reviento, chaval Uff, es que voy me... voy me caja Vamos a hacer la última ronda Y el primero que se ría Una mezcla, se va a beber una mezcla Una mezcla de licor con calma Una mezcla de licor con calma Una mezcla de licor con calma Si no es que no se ríe nadie Cuanto otro ¿Puede bajar Pedro a jugar al baloncesto? ¿Qué crueles sois, cabrones? Sabéis que el Pedro no tiene ni brazos ni piernas Ya, pero bota de puta madre Mi niño te ha reído primero ¿Me ha avisado una mezcla de eso? Sí No, a ver Se ha reído el primero Tía, se ha reído el primero Sí, sí, pero... Se ha reído el primero Sí, sí, pero... ¿Qué asco con lo malo que está eso? Y tres Vamos... Bueno, ya llevamos más de 25 minutos Ya, tía, es que borracha se pasa el tiempo Que flipaste rápido Tío, no, no hay más bueno ¡Qué choco! ¡Tío, chavo! Combate al hambre Pobre Es que no tienen gracia, ¿ves? ¿Cómo? 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 ¡Hermano! Combate al hambre y a la miseria al mismo tiempo Terminado el vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis más Dejarlo en los comentarios ¡Hasta guay, hasta guay! Dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Eres tonta!